Forma parte de un proyecto muy importante que es Movimiento Alterado. Así es, fíjate que tuve la dicha en el 2010 de grabar este tipo de corridos, lo cual me doy a conocer como el RM, aunque la gente pensaba que era un artista nuevo, pero era Rogelio Martínez, el romántico de la banda, y bueno, se dio mucho de qué hablar en ese momento. Gracias a Dios mis corridos lograron romper esquemas y romper récords. Platícanos más allá del Movimiento Alterado, vienen con muchos cambios, pónganos al día. Ah, pues mira, la verdad que bendito Dios, mucho trabajo, día con día, hora con hora, estamos enfocados totalmente en la Fuerza de Tijuana, hasta dormidos, la verdad ya soñamos con la Fuerza de Tijuana. Platica un poquito de este Movimiento Alterado que traemos con mucho escándalo por acá. Ah, pues escándalo no, todas vibras positivas, pero estamos muy contentos que este movimiento se va a reiniciar, es oportuno, es importante, porque yo creo que este movimiento en su época llegó hasta un punto que en esos tiempos se pudo llegar y ahorita por las redes podemos llegar hasta otros países, porque en ese tiempo se hablaba que vamos para Guatemala, vamos para acá y vamos para allá, no se hizo. Pero yo creo que en este tiempo, gracias a las nuevas generaciones, nos han abrido puerta y han pisado escenarios nuevos y nosotros vamos a ir a llevar nuestra música y estamos contentos, emocionados y lo más importante, lo que yo creo que me gusta de todo esto, que ahora los músicos van a tomar el volante del movimiento, no hay nadie más que se va a meter que esto, que por negocio, no, los músicos como productores, los compositores vamos a llevar el movimiento para que sea auténtico. Platíquenos, estamos aquí en Movimiento Alterado, dan a conocer la conferencia de prensa. Así es, vamos a revivir buenos momentos, 2009, hoy en 2024, Movimiento Alterado regresa y pues aquí estamos más motivados que nunca y pues para echarle todos los kilos. El público nos está mirando, ¿qué va a encontrar en este movimiento? Claro que sí, no, pues muy emocionados, agradecidos con Dios de estar aquí nuevamente, pues pueden encontrar, ¿qué te podría decir que podrán encontrar? Un show más renovado, un show más renovado, un show arriba del escenario diferente, interactuando con artistas diferentes, no todos al último o como está acostumbrado la gente a vernos, tenemos un show preparado diferente y pues igual nueva música que viene. Andamos contentos de regresar y de colaborar con nuestros compañeros, este movimiento ya tiene mucho tiempo, no se ha retirado, pero venimos actualizados, renovados con mucho material nuevo para toda la gente.